Hola y bienvenidos fans del Villagame, soy el Villator y estamos aquí en Final Fantasy 4 Interludio Continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, no es por aquí En el anterior episodio visitamos a Damkian cuando se lo estaban reconstruyendo Y ahora nos encontramos dirigiéndonos a la cueva, bueno estamos en la cueva sellada Y nos dirigimos a, entiendo que al cristal, para ver que está ocurriendo Oh ¿Qué es? ¿Cethil? No, no Vale, parece que finalmente tenemos algo, algo, eh, worthly es como, algo worth, algo rentable para el futuro sabio Palom No, por favor, no El muro está viniendo Oh dios no, oh dios no, oh dios no, ha vuelto, ah, el muro, dios no, ah, se mueve Oh dios, oh dios Agobio parece que se le mete la necrosis Toma Toma Ese daño ¡Oh, fuck! ¿Qué hace más daño? ¿Bio o cualquier otro hechizo? No, espera. Vale, eso hace más. ¡Eso nada! Tengo Berserk, ¿no? ¿Cómo se hacía Berserk? Ah, mira, ahí está Berserk. Luego lo pongo, ¿eh? Vamos a hacer una cura primero. Vamos a poner Berserk a Cecil. Pero Berserk, Cecil total va a atacar. El muro. No esperaba nunca volver a combatir contra este hombre. Lo juro. Nunca esperaba volver a luchar contra él. No me esperaba esto. Eh... ¿Cómo le queda? ¿Cómo va de vida? Espera, pues ahora voy a analizar con... con... con Cid. Uh, me está haciendo muchas veces eso, ¿eh? ¿No puedo hacer a todos? No, no puedo. No, 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 no ¿Esta? ¿La ha curado, no? Vale, vale, vale De hecho, bien Toma ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué miedo he pasado! Ha vuelto el muro, tú No esperaba que volviera el muro infernal El muro infernal Mejor voz de la historia Al cristal ¡Oh! ¡Ridia! ¿Ridia? ¿Qué está haciendo aquí? Qué guau... Qué chica No sé siquiera puede... ¿Cómo puede dormirse en un sitio como este? Un momento Te decía a mi padre Que estoy en casa No está durmiendo No está durmiendo, imbécil Ridia ¿Puedes oírme? Pues, no sé Está delante tuya, ¿no? ¿Dónde estoy? Estás en la cueva sellada ¿Por qué no viniste a Damkian cuando se suponía? ¿En serio lo que más te extraña de todo esto? Tengo Que ir No te ves bien, Ridia No hay punto en... No tiene sentido dialogar Llevémosla al falcón Cecil Sí Sí De una vez Bien Ridia se ha unido a la fiesta ¿Tengo que volver? Tu padre Ah, bueno, no Aquí no, pero fuera así, ¿no? No fastidies ¿No puedo hacer teleport? Oh, no Eso significa que hay chungo Si no puedo teletransportarme es que hay chungo Como con Kain Con Kain no te podías salir No te dejaba Dos veces me vais a hacer la vuelta de la cueva sellada Mira que hay zonas Que podríais haber escogido para esta No me quedan tiendas casi Mira que hay zonas que podríais haber elegido para esta Versión ¿Eh? Y habéis tenido que coger esta Cago en la leche Zona de mierda No le gusta a nadie Ridia Por favor Que, que es esa Que es esa prisa que llevas Un latigo Un momento Ah Vale, ya está Que mi padre va a traer la comida Y tengo que decírselo Trae la comida Padre Sería un bebé Era por aquí No es por aquí Eh Mierda 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 No lo hemos matado Tiene que burfear a Berserk Cid antes golpeaba con la maza Ahora tira hachas Es una bastante mejora ¿No era para aquí? Joder Comienza yo acá A ver por aquí A ver por aquí No quiero abrir una sola puerta No me interesa Si fuera un juego de verdad Si fuera un juego de verdad Que no lo es Eh Pues acaso No me fío No me fío porque Me la puedes liar Entonces no me fío No es aquí No es aquí Ya hemos visto lo fácil Que es morir Ya hemos salido ¿no? Oh dios Oh Espera ¿No puedo invocar? No me deja Qué triste No me deja invocar Que es una invocadora Que no invoca ¿Dónde está mi Bajamut? ¿Dónde está mi nivel 99? Mierda Ni lo he pensado Y dale No te incita Pero no te invoca No ¿Dónde estákis? Se le va a dejar A hacer A hacer La madre Es por aquí Nca 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 Qué la ada De Pozo Qué es la idea Codex Vale Es ratón Vale Vale ¿Qué es...? ¿Rivio? ¿Qué es lo que'm raising your name? ¡Me están llamando! ¿Quién son ellos? ¿Qué está ocurriendo en tu cabeza, chica? Saquémosla de aquí. Está loca, Rydia. ¡Rydia! ¿Por qué está aquí? La encontramos inconsciente delante del altar del cristal. ¡Me están llamando! ¡Oh, oh! El pasaje de los ídolos. ¡Ah, no! La torre de Babil. Pero eso no está ya destruidísimo. ¡Oh, fuck! ¡No! No me haréis entrar en la torre, ¿verdad? ¿Has visto eso? Lo he visto. ¿Ver qué? ¡No he visto nada! La torre de Babil acaba de brillar por un momento. La torre de Babil. ¡Rydia! ¿Tenemos que hacer un viaje a la torre de Babil, señor? ¡No! ¡Vamos! Todo el mundo que tenga algo que agarrarse. ¿Por qué vamos a la torre de Babil? ¿Yo quería comprar objetos? ¿Por qué íbamos a ir a la torre? ¡Oh, Dios! El que faltaba. ¡Ninjago! ¡Ay! Tendría que ser capaz de matar a esta gente, ¿no? ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Has fallado! ¡Has fallado un rayo! ¡Vaya! ¡No! ¡Es el mismo! ¡Del rayo! ¡Ha vuelto a vengarse! ¡Ahora no ha fallado! ¡Madre mía! ¡Porque hacen poses tan chulas cuando reciben daño! Espero que eso sean Masamune o Murasame y si no te voy a dar una paliza. Nada, entiendo que no le pueden dar objetos superpoderosos, pero... Tiene gracia. ¿En qué momento lo dejaron, eh? ¡Vaya! No hay absolutamente de ahí. Bueno, entiendo que el pueblo de Blanc dejó este sitio abandonado una vez pudieron salir. ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué terror! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Bueno, en realidad me da bastante igual porque... Sabes! ¡Vale! ¡Ah! ¡Precioso! Estamos a tope. ¡Ah! ¡Muchar! ¡Muchar! Eter ¿Dónde va Edgy? Edgy y Err y Rivia no estaban juntos al final No se yo va a saber Si realmente llegaron a algo Había tonteo pero no Bueno, estamos jugando con Edgy en un arco Que parece bastante de Rivia Así que algo habrá Obviamente esto tiene que estar hecho para que ganes Si te pusieran bichos poderosos Pues te comes una mierda Núcleo de bomb Asociación Cotaje, no se lo que es cotaje Oh no Vamos a preventivo Ajá Luego Basilisco Perfecto Araña Sea araña Reloj de arena Reloj de arena Eso les daba freno, ¿no? O paro Puede ser paro Creo que era paro Eso les daba paro Bien No es por aquí Aquí estaba rubicante O es más adelante Oh dios No me lo creo ¿Los mato? Sí Qué suerte Pensaba que tenía que hacer todo el combate de ellos ahí Tirándole mierdas Bien Aquí había una espada, ¿verdad? Oh Ah, sí que está Kodetsu Eh, perfecto Sí, es que me había una espada Estaba la espada de Eblan o algo del palo Vale Llevas una hora Y once Eso pone ahí abajo ¿Nani? Creo que esa hora y once no cuenta la muerte Así que por eso llevamos más Si no hubiera muerto Esto sería el Esto sería el primer episodio No llego ¿Han puesto rocas por algún motivo? Hostia Eh No, espera Espera Pero si acaso tormenta Es que estos son debidos Wait ¿No es por aquí? Ah, vale Por ahí Uf, qué pesados sois No tengo ni Niditsu infinito, eh Infinito Infinito Ni Jitsu Infinito Vámonos Ah 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 Aquí estaba ubicante Sí Porque Esto es aquí Porque estás viniendo por aquí Aparte de porque te lo dice el juego Que te fuerza venía por aquí No atacan Atacan ¿Qué te motiva venir aquí? Lo de la otra vez Lo sabía Alguien ha estado aquí Eh Desmascaremos a esos bastardos Una vez por todas Porque la torre de Babil Sigue teniendo vida Si destruimos al gigante Zid, por favor Quédate aquí Tenemos que Necesitaremos que En el fanco y nos ayudes Así que Las cosas podrían ir mal Puedo esconder conmigo Eh Mejor estéis Tengáis cuidado ahí fuera Usa la tienda Pero Solo me queda una Ah, no Tengo dos Voy a salir aquí A lo mejor ya la tenía Vale Ah bueno Porque tengo puntos de magia Menos No quiero la torre de Babil De todas las zonas Tío Han tenido que ir a poco No por Dios En serio Tú crees De todas las zonas Del juego Tenéis que Coger esta Ojalá Precioso No por favor Oh Nani Pues es un boss Oh Dios santo Uy pues si no tengo nada De hechizos No tengo hechizos Climcast Lo consideramos eh Como bola Bío Pasada Sí, sí Es un boss Esto Sí, sí Es un boss Funciona Sí Te quería hacer el Twincast Pero estoy viendo Que de moja es peor ¿Duerme? Oh no Twincast Tiroblast Vaya Tremenda mierda De todo ¿Duerme? Sí Muere Bicho Adiós Si lo sé Seré imbécil Si lo sé Invocar Rivia Ah, vaya Vaya Ahora tenemos IVA No te comas por el culo ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo en esta torre? ¿Qué está ocurriendo en esta torre? Te hay que decir ¿Qué está ocurriendo en esta torre? ¿Qué está ocurriendo en esta torre? Bien Una cinta Vamos a probar Aunque esto se mejor absorbía en hielo Bueno, no, creo que no Son lagartos negros No tendría que gastar mana en realidad Polvo de diamante Qué bonito Ah, fenomal Oh, una kiuchi como no, como chimini Muy útil Cuando venga ella ¿Por qué palom y poro? No podían ser tela y... ¿Kane? ¿Dónde está Kane? Ah, Kane se fue Al monte Hobbs No, al monte Ordalía Kane se fue a Ordalía, es verdad ¿Va a haber un boss aquí? Sí Lo sabía Otro bicharo, que sea de fuego Oh, Dios, es un dragón No vamos a hacer twin cast Slow Mi zaga Debería ser útil No lo sé Un dragón Fuego ¿Útil? No, bastante mierda Es el mejor hechizo Pero es precioso este Vaya, eso sí Cago en la leche No Ajá, fallo Rivia, ¿por qué eres una mierda? ¿Me lo explicas? Vale ¿Por qué tu hechizos de pronto Son una mierda, Rivia? No lo entiendo Tú eres de las buenas Toma Manzana de oro De plata Que aprendió Lamu, ¿no? Ramu Es verdad En inglés es Ramu Eh, al menos La torre de Babil Parece menos laberíntica Opción X Quiero morirme Ah, es verdad Si eso era su contra ¿Por qué no morís? ¿Por qué no morís? Berserk Berserk Ah, hacedlo mal No sé dónde estoy No es aquí No es aquí, eso seguro Cola de Fénix Bien Ajá ¿Qué es eso? Qué feo Qué feo Esto horrible El daño elemental El daño elemental Se aplica cuando le da la gana al juego A tu beneficio A tu beneficio siempre Es por eso Si por aquí he venido No te preocupes No te preocupes O no 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 te preocupes No Mierda ¿Por qué no morir me Pa � Ef inquieto A mí ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Ánimo! ¡Polvo de diamante! Vamos, tendría que matarte, no, lo siguiente. ¡Mil! ¡Hace mil! Con toda la poca vergüenza del mundo hace mil. Sí, me gustaba el tiempo en el que los idolones valían de algo. Aprendes Ifrit. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, a ver, entiendo que me lo explicarán. A nivel de historia tendrá sentido que Rivia esté en la mierda, pero... Oh, vale. La última tienda. Entiendo que no habrá... Bueno, no sé si habrá más escaleras. Yo puedo ir a su guardia y ya está. Última tienda, eh. ¡Para! ¡Oh dios! ¡Van a ser los mismos bichos! ¡Au! ¡Au! Pues eso, daño elemental cuando apetece. ¡Hola! ¡Oh no! ¡Ah! ¡No que sé! Podemos huir. ¡Muere! No ha funcionado. ¿En serio? ¿He aprendido un hechizo? ¿Tú crees? Realmente te pusieron Tenían el sistema completamente hecho Te pusieron en un punto del juego Y dijeron Ah, ah, tiras de ahí Teniendo el código entero Para que haces un juego nuevo Muere Oh, un escudo a Aegis Ahora me equiparé cosas Oh, no De momento yo ataco Mientras pueda Berserk Dios Es que, tío Que se quita un montonazo El bicho este es Destructivis Destructivo Madre mía Muere ya, hombre Es que no sé qué daño elemental absorbe Entiendo que todos ¡Hala! ¿Por qué? ¿Por qué el chaval es mucho más poderoso Que Rivia? Ah, fue lo mal Oh, no Otra vez no Madre mía Tú, qué pesados sois ¿Puedo usar teleport? No sé No sé Oh, Dios Huida absoluta No No, 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 no Que no sea lo que estoy pensando Vale, no Uf Justo ha ido No 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 Podría haber sido Un Dos Quimeras No tengo pociones normales. No. Así. Vale. Vale. Son ídolones. Es algo de que los ídolones quieren... ¡Dios! ¿Sabes de que los ídolones quieren traer a Rivia para siempre con ellos? ¡No! ¡Hola! ¿Por qué me ha hecho eso? ¡Qué injusto! ¡No, tío! ¡Dos veces! ¡Hala! ¡Me mata! ¿Me mata? ¿Qué? ¡Hala! ¡Es un contra! ¡Es un contra! ¡Me mata! ¡He muerto! ¡Se acabó! ¡En serio, tío! ¡En serio! ¡En serio! ¡Es una contra! ¡Me cago en tu madre, chaval! ¡Otra vez! ¡Me cago en la leche! ¿Desde dónde vuelves aquí? Bueno, no estamos atentados. Me cago en la leche, tú. ¡Qué huevos! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué uso tiene lo de que el enemigo se haga berser? Aparte de ninguno Ok, entonces el terremoto lo va a hacer O no No, ¿le ha atacado? Vale, sí Voy a hacer bio Con Está todo roto No, Berser no Mierda No tengo levitar, ¿verdad? No, no tengo levitar ¿Cómo combato entonces? ¿En serio? ¿A mí literalmente a un paso? ¿Tú crees? ¿Cómo combato entonces ese contraataque? ¿Solo atacando una vez? Se me ocurre Martillo en mi tiro Perfecto ¿Solo atacando una vez? Es que aquí hay un montón de combates ¿En serio? ¿Perdón? Perfecto Adiós Es automático Es precioso esto ¿En serio? ¿Una bestia de hielo? ¿Una bestia de fuego? No, lo siento No No va a ocurrir Ok Voy a intentar A ver si puedo Un momento Tu invoca A Ifrit Por ejemplo Tu cura Llora Voy a usar el reloj ¿No? No era un Silver Hortglass Tendría que mantenerlo parado Es paro, ¿no? Ah, ha fallado Y si no Hago todo el rato con el mago Con Balón Hostia, es verde Vaya Qué poco Eh, no ha hecho nada Vaya Ahora sí Hijo de perra Quiero cambiar ¿Cómo cambio a otro? Hasta que no esté Completamente curado ¿Ya? Vale Ya Es que no hagas nada Niña Ojo que no me mate A poro, ¿eh? Te puedo dar una poción Cecil, como está ahí Bien a gusto Vale ¿Por dónde sobrevive? Sobrevive No pasa nada Estamos bien Dale Dale duro Eh Firaga No pasa nada Estamos bien Es que no me atrevo a hacer nada Porque de contra me hace El terremoto Entonces No le quiero hacer nada Salvo los Fijaga convenientes Le quito el 5.000 5.000 Ya está Ahora ya está Ferlamar Debería volver A guardar Titán Debería volver A guardar Oh Oh no No pasa nada Todo salió bien Reportar Madre mía Increíble Increíble Que en otros juegos No pudieras hacer esto Bueno, podías En el Final Fantasy II Sí Vale Teleportar Es precioso No pasa nada Porque puedo Oh, Dios Son flanes Adivinad lo que voy a hacer Me voy a teleportar Con poro Pero Teleportar Se detiene el tiempo En realidad es un zaguarudo Zaguarudo Pero en vez de matarlos Te vas corriendo Como una perra Oh, oh ¿Dónde vas? Ridio La puerta está cerrada Es decir Cuidado Algo viene Oh Nani No me mates Por favor Oh ¿De fuck is this? Trapio llora Zumbaga Creo que Este DLC O sea Este DLC Este juego Básicamente es La vida de Palom Palom Carrileando Porque el único El único que vale Que nos hemos matado Un Julio Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Está muriendo Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Qué es eso? ¿Me explica lo que está pasando? ¡Edge! Sí, sé que ha pasado un tiempo Pero realmente tengo que No sé qué ha dicho Pero me acaba de quitar Mil de vida por cada golpe Después he hecho el 9000 Lo cual es curioso Oh, te puedo lanzar cosas Bueno No eso Vale, ahora Ahora resiste magia Deus es máquina No lo había leído ¿Cuál es el lore De este bicho? Dios Mira, se posee yo Nada Cuando el daño elemental Nos hace Nos falla Vio Vio es el mejor hechizo Porque es daño no elemental Así que Uh ¿Por qué Edge Es más poderoso que Césil A nivel físico? En serio Hay cosas que no entiendo De este DLC No sé por qué Lo llamo DLC No es un DLC ¿Qué haces? No sé por qué He atacado con el bicho este No tendría Eso No sé por qué he hecho eso Me he equivocado Dios santo Este es el boss final Todo poderoso Ay, espera ¿Me ha hecho Edge Una piedra? ¿Qué me estás contando? No lo había visto ¿Cuánta vida tienes ¿Cuánta vida tienes, colega? Pregunto Ah, sí que Muerto Oh, Dios No sé qué le ha hecho Le ha hecho del magnetismo No sé lo que es Venga, por favor En Palón En Palón confiamos En Palón confiamos Vale Está piedra, entiendo No quiero gastar La aguja de oro Así que De momento Vale Oh, oh No, no Ya muérete, hombre ¿Cuánta vida tienes? Madre que me trajo No muere Por favor Muérete De una maldita vez Nada que no Me cago en la leche ¿Qué está ocurriendo? Ay, me la paraliza Ella ahora Perfecto Venga, hombre ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no muere? Ostras ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que no estoy entendiendo? ¿Cuánta ¿Cuánta maldita vida Tiene este bicho? ¿Por el amor de Dios ¿Qué tengo que hacer? No entiendo No sé No sé No sé ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Adiós Santo Madre mía Con lo que me ha costado ¿Tú te crees? ¿Cuánta vida tenía? Estaba dopadísimo Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sube 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 El día Vamos a unir a la fiesta Madre de Dios Qué bicho Tendría que haber supuesto Que estaréis aquí ¿Qué? Fue solo por un segundo Pero Vi esta torre brillando Con mis propios ojos Entonces es cierto Sí No sé No sé qué podrá ser Pero Alguien ha estado Intentando Entender esta Encender esta cosa De nuevo No puede ser Pero Rydia Es Está aquí también Sí, ella Los cañones Aquí murieron ¿Rydia? ¿Dónde ha ido ahora? Tenemos que encontrarla ¿Qué? ¡Oh! No me quedan tiendas Así que Sería tontería Volver Creo Vale No No, 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 no It's not going to happen Ah What? Eh, que me Bueno Iba a irme Pero por algún motivo Ahí tío Es súper poderoso Y bueno Ya no me voy ¿En serio? ¿He hecho eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan poderoso? ¿Desde cuándo? Porón Palón Puede llevar Arco y flechas Eso es nuevo Nunca lo probé A lo mejor Siempre habría podido Aferla mal Esto es poderoso De golpe Si ya son mierdas ¿Eh? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Pues bien Eso ya habéis visto Pero no tengo magia con No tengo magia con el crío Oh dios No No pasa nada Eddie se encarga O palo Aunque por algún motivo Ahora también hace como El doble de daño Que Cecil No tengo tiendas ¿Verdad? No No Desde el que he comprado Si lo sé Compro No tiene que dar mucho Eter seco Vale Vale Tiene pinta que aquí es Tiene pinta que aquí es el boss Así que voy a super curarme Tiene pinta que el boss es aquí Así que No me va a dar Vaya Ahora sí Vale A ver son Eter seco Y Eter Vamos allá Tengo aún el mega Ultra giga elixir Rydia Gracias a dios Hemos estado buscando A los dioses He estado Hemos estado buscándote ¿Qué haces aquí En un lugar como este? Es un buen Digáis No sé lo que es Digáis Es como ¿Qué? Ah vale Es un buen disfraz Pero no me engañarán Tan fácilmente Esa no es Rydia ¿Cómo podría ser? Entonces ¿Quién es? Remover Todos los Obstáculos Oh fuck Oh fuck Oh fuck ¿Rydia? Entende Entrobante Invocar Shiva Maravilloso Ha invocado a Shiva El lugar El lugar es muy precioso Ah Firaba Entiendo que Hay que matar A la A Shiva O sea No hay falta Atacar a Rydia Entiendo que Nos va a invocar A todos los Idolones Madre mía Y no la hemos matado A lo mejor A lo mejor toca Atacar a Rydia Ah no Ya está A ver Como son elementales Cada bicho se puede matar Con su elemento Con elemento contrario Bueno Pero ¿Quién es el contrario De De Namu? No tiene Eh Yo Terremoto No 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 Tiene sentido El ¿Cuál es él? Sí Pues Poco a poco Etje Por suerte Mete Mete Unas Tollinas Vaya Hombre Vale Da igual El poder De Bio Vamos allá ¿Cuánto hace? Vaya Hace bien Más o menos Lo mismo Que el terremoto Así que no hace falta Hacer el terremoto Adiós Titán Ah no Y Frit Vale No me sé nada Cura Por hacer algo Madre mía Etje Por favor No estés tan No estés tan roto No Brisa немножко Y Que tal Precioso hechizo... 8000, pa' ti... Tienen más vida por eso estos... Vale... ¿No habéis hecho otro hechizo? Supongo que no hace falta... No hace falta... Siguiente... ¡Uh, titán! Tengo un objeto que pueda usar... Sandra es de Hermes, para darle prisa... A mí, me lo uso a mí mismo, que seré imbécil... Voy a usarte al Amu... Fundado... ¡Ya! Son chidos, Adame... Se sirquita... Nada, eh... Literalmente nada... Oh, fuck... Otra vez no... Otra vez no... Por suerte no es un contra... ¿Puedo? Gracias... Uf... Qué miedo he pasado... El terremoto me destroza, eh... Quizá... Zundaga... No... Zundaga, Zundaga... En algún momento tendríamos que intentar atacar a Rivia... Me reiría bastante poco si ahora volviera a invocar a Shiva... Oh, fuck... No me lo creo... ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? No sé lo que es eso, pero está muy chungo... Oh, no, no, no... Oh, no... ¿Qué estás haciendo? Para, 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 para... Para, 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 para... No lo hagas... No, no... Sea lo que sea... Para... ¡Adiós! Qué miedo me daba... ¿No se podemos atacar a ella? No me lo creo... ¡Ay! ¡Ay! Es más poderosa que la verdadera... Cuidado, chicos... Ha invocado a Bajamut... Acaba de invocar a Bajamut... Delante de mis ojos... A Bajamut... ¿Tú crees? 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 Ah, vale, la verdadera Rydia. Gracias a Dios. Ha llamado al dragón este de Mist. ¡Rydia! ¿Y quién es la falsa entonces? Madre mía, que mal lo he pasado. ¿Por qué te has tomado tanto? ¡Rydia! No puedo creer que os hayan usado para algo como esto. Nunca lo olvidaré. ¡Oh, fuck! ¡Uh, ahora es verdadera! ¡Oh, fuck! ¿Tú crees? Sutil. Ha sido sutil. Me das bastante mierda. Ah, ahora recibes daño, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, 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 sí! Ha vuelto. Ha vuelto. Espera, un bio primero. ¡Oh, fuck! A ver si te meto la necrosis. Sí, la he metido. Madre mía, ahora sí. Esta sí que es Rydia. ¡Mega flare! Toma pa' ti. Toma pa' ti. Ahora nos contará quién es la Rydia falsa. ¡Venga a tu casa! ¡Oh, no! ¡Ojo! ¡Eh! No, no se ha quitado nada. Vale. no quita mucho en realidad vamos lo dudas esto va a hacer algo o bio mejor ah está bien tiene vida eh la jodilla entiendo que este si que es el combate final así que voy a arrojarle arrojarle armas mega flare será un una irridia falsa hecha por los eidolones para ahora ya está hecha por los eidolones para que para que odiaran a irridia quien es a ver ha desaparecido pero quien era sistema eidolón completado gracias a dios todo el mundo está bien estaba más preocupado por ti por favor descansa te quiero te quiero que te pongas bien otra vez pero estoy bien sésil entonces que oh se lo va a decir está embarazadita entonces que ahora lo de el idol así que como está se siente mejor rosa bueno ella sésil está bien o lo estará en unos nueve meses oh le diste toma toma y doma está ¿hablas en serio? enhorabuena sésil oh ha sido un milagro detrás de otro así que significa que sésil va a hacer un papá también tienes que estar pensando en nombres empezar a pensar en nombres como llamaba ah si ya sé como llamaba al hijo nombres el hijo se llamaba igual que el igual que teodor si era igual que oh interludio ya está bueno pues ha estado bien ha sido bastante worth instalarse un emulador para jugar a esto pues ya está Final Fantasy Interlude próximamente Final Fantasy 4 After Years obviamente y ya está no hay nada más voy a dejarlo los créditos por si algo más no no lo considero como juego pasado porque ya digo no tiene nada ha sido en dos horitas y es un pasillo difícilmente mueres mueres si no haces bien determinadas cosas pero yo que sé no está mal nos ha costado dos horas y veinte minutos los veinte son de regalo porque siempre tardo más pero si bien no puedo pasar esto así que no pasa nada ah pero ya acaba no trabajo tanta gente en este juego en este juego va a decir el nombre o algo el nombre es teodor no creo creo recordar que es el oh oh supongo que sabré tú draconarius draconarius ¿quién está ahí? qué útil guardo por el gusto de guardar no porque vaya a hacer nada con él y ya estaría ¿qué pasa si hago esto? que me hago el ah ah creo que ya puedes explorar algo así no pasa nada lo dejamos aquí un saludo a todos y hasta la próxima muchas gracias y próximamente final fantasy 4 de after years adiós chau chau chau